Equipo Balas Ken, somos así, vamos a reinar Estamos aquí con mi team, te vamos a matar Púrpura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas funeral Balas Ken, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están vestantes Morados, siempre estamos on, bebiendo la lean Fuck you bro, no te metas aquí o te vas a morir Con la glove, estamos en el vlog, siempre estamos aquí Fuck you bro, balas en el top, nunca vamos a morir Balas punta en tu face, será tu juicio final Estamos reinando la gang, la bala directa a matar Guerrero, tú te vas a morir, mis pistolas en tu cara Tú no sabes de nada, moviendo marihuana Los verdes estaban, pero ya no están Ese fue mi primer plato pa' desayunar Ahora como polis, a la hora de cenar Y entre medio algún rojo que se me pone a vacilar Y no saben lo que es calle, los morados somos balas Los tiramos por un valle, desatamos toda la valla El policía tiene miedo porque todo no se lo cree Siempre yo le prendo fuego, cada día mueren tres Sirena, si lute fuera, pero a mi no me da estrés Esos vatos buscan guerra, estamos ready pa' aprender Balas game, somos así, vamos a reinar Estamos aquí con mi team, te vamos a matar Púrpura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas funeral Balas game, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están delante Dímelo Dwayne, Dwayne, Dwayne Dímelo Dwayne, Dwayne Guantan Jain Mira yo te disparo Morado en la sangre Te va a morir Con mi team vamos a matarte Con doing con la Glock Y con DJ te rompiendo Luego ese poli Lo estamos secuestrando Balas games somos así Vamos a reinar Tamo aquí con mi team Te vamos a matar Púrpura es mi vida Y yo soy leal Si tocas a un hermano Firmas funeral Balas games somos así Vamos a reinar La corona está en mi vida Vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos Se pondrán delante Todos ellos están muertos Y están delante Morado siempre estamos on Bebiendo la li Pocío